El 31 de octubre se celebra el Día de la Canción Criolla, fecha establecida en 1944 durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, con el objetivo de rendirle homenaje a los principales músicos e intérpretes de este género musical tan importante para nuestro país. La música criolla a través de los años ha cobrado mayor relevancia. Esta fecha se concentra en celebraciones principalmente a lo largo de la costa peruana y en especial en la capital, donde se recuerda temas que se han convertido en clásicos en las voces de Carmencita Lara, Chabuca Granda, Óscar Avilés, Arturo Zambocavero, Eva y John, entre otros. ¿Cómo surgió la música criolla? A inicios del siglo XX, los músicos e intérpretes limeños comenzaron a fusionar elementos musicales como el vals vienés, la jota española, las melodías prehispánicas peruanas y los ritmos afroamericanos. Por tal motivo, la música criolla es definida como música mestiza. De esta manera nació un nuevo género musical con canciones que solían interpretarse en festivales populares para luego expandirse a lo largo del territorio peruano. La primera celebración del Día de la Canción Criolla, realizada en 1944, inició con el izado de la bandera peruana en los centros musicales de Limecayao. Por la noche, en el reconocido Centro Musical Carlos Azaco, ubicado en la Plaza Buenos Aires de Barrios Altos, se realizó una ceremonia especial que contó con la presencia del presidente Manuel Prado. Los presentes entonaron el himno nacional y posteriormente disfrutaron de la participación artística de diversos músicos. El evento culminó con el saludo del presidente Prado al pueblo que se encontraba en la plaza. La histórica agrupación Guardia Vieja, liderada por Felipe Pinglo, Filomen Ormeño, Las Limeñitas, Lorenzo Humberto Sotomayor y Los Morochucos, fueron los propulsores de la música criolla y es gracias a ellos que ésta comienza a trascender principalmente en los tradicionales barrios limeños del Rímac y Barrios Altos. Más tarde, el fallecimiento de la cantante Lucha Reyes, el 31 de octubre de 1973, convirtió a ese día en un motivo de revalorar la música criolla. Entre las canciones símbolo de nuestra música criolla se encuentran El Plebello, compuesto por Felipe Pinglo Alba. Es una canción que narra un profundo drama social que se vivía en la sociedad limeña de los años 30, La Flor de la Canela, considerada un himno para el Perú, y José Antonio, grabado por primera vez en 1957. Son composiciones e interpretaciones de la reconocida Chabuca Granda. Escrito por Augusto Polo Campos e interpretado por Óscar Avilés y el Sambo Cabero, Cariño Bonito narra la tristeza de un hombre al recordar a su expareja. Finalmente, Moreno Pinta a Cristo, que es un tema de Lucha Reyes, fue grabado en 1972, inspirado en unas coplas españolas que se entonaban en el siglo XIX. オk codes delール de prophets y el que los reality zweiten covering con el ELSE Lucha Reyes. Existente un volumen